Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra de aquel al que has amado Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas Hay un rumor a invierno amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor a invierno amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra es que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú No sé si es el aire, no sé si es el aire Si de tus labios tiernos bebí todo mi canto Ahora y en silencio amor, quiero llorar mi llanto Ahora y en silencio amor, quiero llorar mi llanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!